Adoramos, ministrame Me quiero acercar, a tu lado estar Que el cielo sea real y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles hoy Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al destino incomparable Poderoso, gran yo soy Me quiero acercar, a tu lado estar Al mundo amar y los odiar El valle de huesos de revivir Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al destino incomparable Poderoso, gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Graño, gran yo soy Graño, gran yo soy Aleluya Santo, 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 poderoso, gran yo soy Al destino incomparable Al destino incomparable Tiembla ante ti la tierra Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Graño, gran yo soy Graño, gran yo soy Aleluya Aleluya Santo, 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 poderoso, gran yo soy Al destino incomparable Al destino incomparable Poderoso El yo soy 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 Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al menos porque escuchas Cuando yo ya acabo Van a extrañar Tu nombre Amamos Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino soy Divino soy Divino soy Divino soy Vamos para cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al menos porque Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar Al menos porque Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Si te Quebrantado fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado Al más alto lugar ¿Cuanto amaste al mundo Dios? Gloria, gloria en lo alto ¿Cuanto te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Oh, gloria, gloria en lo alto Oh, 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 gloria en lo alto Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Oh, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Y a ti llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de favor David pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor ya díganle su nombre Señor Señor, se llama me pido ser Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ha metido ser Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa lo debar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa lo debar tu bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada no me acercare a ti Mi alma te anhela tiene ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas De madrugada yo me acercaré a ti De madrugada yo me acercaré a ti Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Y en la sombra de tus alas 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 Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Vale, gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra 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 Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Gracias a Dios Mueve el estanque Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen Que provoquen Aún más Aún más Aún más De lo que Me amas Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vente mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, pero como nadie Y con fuerza me buscas, para abrazarme Que me envuelve en tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano Y como un león, como un león, pero como nadie Y con fuerza me buscas, para abrazarme Que me envuelve en tu gloria Que me envuelve en tu amor Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria 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 Estamos llenos de tu gloria Tan llenos de tu gloria Tu presencia tiembla a la tierra Se estremece más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y este es el más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Vemos tú, mujer, te adoraré, te adoraré, estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tú, mujer, te adoraré, te adoraré, estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré, me abros, abres caminos, cumples promesas, luz en tierras, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres caminos, cumples promesas, luz en tierras, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Míralos, abres caminos, cumples promesas, luz en tierras, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres caminos, cumples promesas, luz en tierras, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagros, abres caminos, cubres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, abres caminos, cubres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor Amén 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 Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos nos recibió Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amamos Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amamos Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que late el cristal te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder crecer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a enbonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a enbonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dioso por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Sólo te lo escribo, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Frotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz. Te formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Tú eres tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu charge